Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Erika Buenfil rompe el silencio tras escándalo sobre ingresos en TikTok. Luego de que la revista TV Notas diera a conocer los ingresos que recibe Erika Buenfil tras la popularidad que ha conseguido en la plataforma digital de TikTok, la famosa se defiende y compartió un contundente mensaje en las redes sociales. Con millones de fans, la actriz mexicana de 56 años de edad se ha convertido en una de las favoritas en Internet, por lo que ha demostrado que la edad no es ningún impedimento para ser creativos y lograr ser toda una celebridad. Por lo que ahora, y tras la noticia del supuesto dinero que recibe en TikTok, Erika Buenfil tachó de engañosa la publicación de la revista de espectáculos, por lo que recurrió a su cuenta de Twitter para compartir un contundente mensaje. Toda la controversia surgió luego de que la revista TV Notas publicara que Erika Buenfil recibía más de un millón de pesos por sus videos en la plataforma de TikTok y que había marcas que estaban interesadas en su nombre para hacer publicidad. No obstante, esta noticia llegó rápidamente a los ojos de Erika Buenfil, quien de inmediato acudió a sus redes sociales para desmentir que recibiera algún centavo de la red social. Se lee en dos publicaciones, mientras la actriz compartió fotos de la revista con las palabras falso y mentira escrita en medio. En un segundo mensaje, la actriz también pidió a la revista que no publicara cosas que no son ciertas. Tras dichos mensajes y como era de esperarse en redes sociales, sus fans la apoyaron y le demostraron su amor. Sin duda alguna, Erika Buenfil ha logrado cautivar a una nueva generación a partir de sus videos en TikTok y siempre se encuentra innovando con los contenidos que ofrece. Es de resaltar que una de las cosas que pocos saben es que la actriz se deprimió cuando Televisa canceló su exclusividad y la red social la ayudó a abandonar ese estado de ánimo. Por lo que Erika Buenfil ha reconocido que siente una responsabilidad con los videos que comparte en TikTok, pues no desea desagradar al público que la sigue. Y su éxito es cada vez más notable, pues continúa acumulando seguidores con el paso de los días. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!